¡Suscríbete al canal! Nos vamos a ver el video de esto. La burra, los reyes magos. Nos vamos al barrio de Belén. Pero con M, eh, Belén con M. Pero no hay igual la traducción portuguesa de Belén. Y nada, vamos a ir a comer a tubullar. Cuando lleguemos, nos vemos. Estoy por todo rápido. ¡Ay, mira! ¡Suscríbete al canal! 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 Pues hasta ya nos hemos bajado del autobús. Ya estamos en Belén. Porque nos hemos puesto a cascar en el auto. Primero que vayas loca de sitio. Después que nos damos en el sitio. Después lo que nos hemos puesto es cascar. Hemos conocido una muchacha de Colombia. Y estábamos ahí a RQR hablando. Cuando la tubulla arranca otra vez. Digo, oye, ¿sabas a todo el mundo? Y le ha preguntado a la amiga. ¿A quién es la de esto? Sí. Y nos ha abierto el hombre corriendo a la puerta. Pero bueno, ya vamos de camino. Sí. En el otro sitio que ya había apuntado no era. Vamos a... Y así que vamos a... En dirección... Llevamos 25.000 guíes delante. O sea que... Que no nos vamos a perder. Vamos bien caminados. No nos vamos a perder. Estamos cansando de cocinar. Y ya nos encontramos aquí en Belén y más exactamente en la torre de Belén que tenemos aquí detrás de una torre antiguísima que está con vistas a la fría y es de la época del Caltachimpo de Francisco Rudo y Diego Boticata. Ellos quieren el fondo local. Sí, sí. Era muy importante en la época de Europa. Del año no lo sé. No lo ponen. Pues me lo contaron que antes es histórico, es antiguo, era una fortificación y ya. Que la torre estaba más metida dentro del río. Y la movieron. La movieron, pero fue por el terremoto de 1755, pues arribó digamos a la orilla la torre con los movimientos sísmicos. Y ahora pues ahí está. Así está a la orilla de la torre de Belén. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, y antes de llegar al otro monumento que habíamos dicho que íbamos a ir... ¿De lo este qué? Una avioneta. Y a un monumento que hace honores, puesto aquí por los ayuntamientos de las costas extra, de los 100 años de la primera aviación avial. Supongo que será el primer viaje en avión. La primera travesía. De aquí, ¿no? O del mundo. Bueno, no lo sé. Pero... La primera travesía aérea. Aérea naval. Nada. Bueno, la cuestión es que es un monumento muy bonito. Es un avión de cobre o de oreos y está precioso. Y ahora vamos a seguir andando por el paseo marítimo a ver el siguiente monumento. ¡Hasta luego, corazón! Y feliz viaje. I just wanna get out of here. I find it so hard to breathe. Cause when you get too close, I lose my weight and I freeze. I wish you knew what power you have over me. But now it's so hard to breathe. Just get me out of here. ¡Que quay, sí! ¡Que quay! ¡Que quay, sí! Y ahora es un monumento a los descubridores. que está aquí en otra parte de Lisboa, y ahora nos vas a contar un poquito de dónde hay que sacar la historia. Bueno, estos datos han construido entre 1940 y 1960, para conmemorar los monumentos antes de la muerte del psiquiatrnadegante. Y aquí es un monumento a los descubridores, ahí hay mucha gente, yo me insisto que el nadegante era el primero, y el detrás eran todos los descubridores que han vio a la historia. Yo sé que son 30 o 30 tantas, las figuritas, pero ahí no hay, hay 15, a lo mejor el otro no son los otros 15, no lo sé. Y es un monumento de todos los descubridores, y tiene una forma esa, todos mirando arriba y adelante está como Huartín, para los enseñan en el Rey León, es enseñando el barco. Ahora están mirando a las vías, a las vías y a la pereza del otro lado. La otra parte, que es el mismo, esto como es un tema de las artes que ha escrito, tiene la misma cara por los dos lados, lo que pasa es que este a un lado tiene uno descubridor y a otro lado... Y delante del monumento hay una gran rosa de los vientos, en el suelo dibujada. Bueno, ahora veremos, porque voy a buscar el rostal de los vientos, porque esto se llama rostal de los vientos, aquí en Conchaca, mucho tiempo. Bienvenidos a Tegoquia. Y ahí al fondo está, más cerquita ya, el puente del 25 de Abril, que después lo veremos un poquito más cerca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, yo no sé si nos estaréis escuchando hoy, porque hoy hace bastante viento, pero espero que sí. Ya nos encontramos aquí en otro enclave, que es el puente del 25 de Abril, que es el que tenemos ahí detrás. No sabemos si es el origen, además, pero no es. Lo que sabemos es que es el esculto que hizo el Gordon Gate, que es el mismo puente de San Francisco. Ya no sabemos si es de Maffrey este o el otro. Igual es colorado, mide dos kilómetros y es el más largo de Europa. Y al fondo del puente, que allí nos vamos ahí, no sé si hay en medio, ahora hará un zunzun y nos enseñará. Esta es una... es como un rector redentor, como el de Río de Janeiro, pero en la ría del Infojo. O sea, aquí estamos en San Francisco y en Río de Janeiro. Ahí estábamos, sin salir de lejos. Bueno, pues yo creo que es muy bonito. Precio, es una maravilla. Son unas vistas muy bonitas. Y aquí hay gente que viene del próximo destino, que me voy a ir para allá. Y ahora es... Precio, es una maravilla. Bueno, pues ya hemos cruzado a la zona de enfrente, donde está el monasterio de los Jerónimos, que está aquí atrás, pero está maquillante en el jardín Plaza del Imperio, el jardín que está delante del monasterio, y la verdad es un jardín muy bonito, muy grande, ahí detrás tenemos también la iglesia de Santa María de Belén, que también intentaremos entrar a verla. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.